Hola, soy Andreina Chatén, tengo 25 años, mido 1.65 y soy de Caracas, Venezuela. Hola, soy Héctor Almenara, tengo 30 años, mido 1.83 y soy de Caracas, Venezuela. Ya estoy lista, ¿qué tal? Bellísima como siempre, mi princesa hermosa. Mira, yo me imagino que tú me vas a guardar un poquito esto para las 11. Ay, claro que sí, mi mamá. Tú sabes que yo siempre te guardo un bocadillo. Mira, arregla todo rápido para que se vayan todos antes de que llegue el productor. Irnos. ¿A dónde? Irse. Esta es mi cita y quiero estar sola. ¿Cómo es la guayna? ¿Cómo que sola chica y nosotros? ¿A nosotros no nos va a ver también el productor ese? No, esta cita es A y B, no X, Y y Z. D'Artagnan y yo vamos a estar solitos. Ah, claro, D'Artagnan. Ese es el tipito que te ha estado llamando todos estos días, ¿verdad? Sí, el mismo. Y no es D'Artagnan, no, es D'Artagnan. Transvíte conmigo. D'Artagnan. Déjame ver si comprendo todo esto. Tú lo que quieras es hacer una cita amorosa aquí en nuestro apartamento. Sí. Y tú me lo dices así, en mi cara. Eh, sí. Hay que ver que tú si eres bien descarada, muchachita. ¿Cómo se te ocurre traer un hombre a esta casa, vale? Yo no le doy el problema. Aquí ya hay tres. Además, mi amor, esta es mi casa. No, no. Eso no se va a poder. Eso está prohibido. ¿Y por qué? A ver, ¿en qué parte de la enmienda de la constitución sale eso? Bueno, por lo que tienes conmigo, pues. Bueno, conmigo y con otros dos también. Ya va, espérate un momentito, ya va. Yo comparto esta residencia estudiantil con ustedes tres. Con tres hombres, ¿verdad? Y de vez en cuando, pues, yo tengo relaciones con ellos. Eso no tiene ningún problema. Eso es solamente sexo. Y yo ahora, bueno, yo ahora estoy buscando otras cosas en mi vida. ¿Me estás hablando de amor? ¿Acaso te hace falta enamorarte? Eh, ¿qué es eso? No, por favor, no, 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 no. Por favor. Entonces, ¿qué? Si se puede saber. Ah, porque aquí ya somos tres para complacerte sexualmente. ¿O es que ya no te va a estar? ¿O es acaso que estás tan necesita de macho que te hacen falta cuatro ahora? No, por favor, no respetas, ¿oíste? Ustedes no son quienes para tratarme a mí así. Además, yo sé perfectamente lo que estoy buscando. Y eso... ¿Eso qué es? ¿Eso qué? ¿Eso qué? No te pongas a estar inventando, muchachita, porque yo sé que tú no estás buscando nada más allá del sexo. No, aquí somos tres para acostarse contigo cuando te dé la gana, el día de la semana que tú quieras. ¿Oíste, muchachita? Así que si no es sexo lo que buscas y si no es amor, ¿qué es? ¿Dinero? Déjame decirte una cosa, que si ahora cobras por acostarte con unos tipos, te convertiste entonces en una prepagua. Mira, tú seas imbécil, Portos. ¿Qué te pasa? Tú a mí me respetas. Yo acepté compartir esta residencia con ustedes tres porque es muy cara y mal que bien me ayudan a pagarla. Y en cuanto a lo otro, ya a ustedes les canto sus cuatro verdades en la cara. ¿Oíste? Empezando por ti, Portos, que eres el más machista de todos, el que te crees con derecho a todo lo que hay en esta casa, incluyéndome. Y sí, es verdad, yo sí me acuesto contigo, pero cuando me provoca, cuando me provoca ver el techo, cuando me provoca hacer algo exageradamente normal. Porque es verdad, tú estás muy bien proporcionado, pero los centímetros de más, de allá abajo, te hacen falta para crear. ¿O es que tú nunca te has puesto a pensar por qué siempre estamos haciendo la misma posición? ¿Ah? ¡Gran machote! Blanca, 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 ¡Respétame! ¿Que te respete? ¿Cómo quieres que te respete si tú a mí me estás poniendo como limpión de bar de la Caracas, chico? Ah, no, bien bueno. Un vasito de agua, pues, que no se le niega a nadie. Mira, es que tú me tienes cansada, me tienes harta. Es que definitivamente yo no puedo hacer un hombre completo con ustedes tres. No puedo. Por eso tengo uno que me acepta, que me representa, que me respeta. Yo nada más con ustedes lo único que tengo es compartir este apartamento y tener sexo de vez en cuando. Ah, eso sí, por separadito. Porque eso del recalentado nada que ver. A mí no me gusta eso, no me gustan los revoltillos. Blanca, Blanca. Blanca, sí, eso soy. Una mujer que se acuesta con los tres hombres que viven con ella y que, pero Fufa, ¡Fufa, por Dios! Te pasaste. Ok.